Por sexto año consecutivo, Paraguay marcará presencia en el Campeonato Mundial de Robótica a realizarse en Estados Unidos del 22 al 28 de abril de este año. Se trata de una de las fiestas tecnológicas más importantes a nivel mundial, señaló Guillermo Figueredo, presidente de Reeduca Paraguay, organización que promueve en nuestro país competencias en esta área. Las expectativas de participación son cada vez más altas, aseguró. Es una competencia que fue declarada Récord Guinness por ser la competencia de robótica más grande del mundo, donde más de 1.500 equipos están en competencias, equipos de más de 40 países del mundo. Realmente es una fiesta de la tecnología, son todos los genios, los geeks, los nerds, como le quieran llamar, del mundo, están todos ahí juntos en Louisville, Kentucky, entonces realmente es una fiesta de tecnología donde grandes empresas del mundo están ahí reclutando talentos. ¿Paraguay va a estar marcando presencia? Paraguay va a estar marcando presencia por sexto año consecutivo y cabe destacar también que en todos estos años de participación ya hemos obtenido importantes premios, ya hemos ganado premios de diseño, premios de jueces, ya hemos llegado a muy buen ranking en la general, entonces realmente Paraguay está pisando fuerte en esta competencia mundial. Son nueve los equipos que representarán a nuestro país en diferentes categorías, los mismos fueron seleccionados por un exigente jurado en la Liga Nacional de Robótica. Varios de los proyectos fueron galardonados con el premio de excelencia, el premio de excelencia se otorga a los equipos que tienen un mejor desempeño en todas las áreas evaluadas, las áreas que se evalúan es el diseño, la construcción, la programación, el libro de bitácora, que es el cuadernillo de ingeniería, donde todo el proceso constructivo del robot está documentado, día, hora, decisiones, medidas de los robots, o sea, realmente es un trabajo de ingeniería de primer nivel que los chicos vienen desarrollando y bueno, eso es evaluado por un comité, por un cuerpo de jurados que estuvieron resolviendo cuáles fueron los equipos más destacados. Figueredo destacó además el apoyo de diversas instituciones del Estado, entre ellas el MITIC y el Ministerio de Trabajo, para el fomento de la robótica en nuestro país.